Seguimos hablando de educación y vamos a recibir a nuestra próxima invitada, María Eugenia Poumé, coordinadora distrital del Plan Fines. Bienvenida María Eugenia a Informadísimas. Andrea y Cecilia, te saludamos. Hola Andrea, hola Cecilia, hola a todos los que están viendo la tele y escuchando la radio en este momento. Gracias por atendernos. Bueno, tenemos entendido, María Eugenia, que abre ya lo que es inscripción para 2021. Vamos a partir desde lo particular. ¿A quién está dirigido este Plan Fines? El Plan Fines está dirigido a todos los mayores de 18 años que no hayan concluido o no hayan iniciado sus estudios primarios y secundarios. También está dirigido a aquellos alumnos que hayan egresado hasta el 2015 y que adeuden materias y por lo tanto no hayan podido obtener su certificado de secundario. Digo que es en esta primera instancia hasta el 2015, aunque prontamente habrá otro plan que pueda sostener a esos alumnos que a partir del 2016 hasta el 2020 hayan egresado. María Eugenia, contanos cómo es la modalidad de cantidad de horas, se adecua a cada alumno. ¿Cómo está planteado para aquellos que están interesados puedan inscribirse? Que después vamos a dar las vías de inscripción. Bueno, el Plan Fines de secundaria, que es lo que por ahí es lo que más pregunta la gente, es una secundaria de adultos, como todas las secundarias de adultos son tres años. La diferencia en el Plan Fines es que no se cursa por año, sino por semestre. O sea, dentro de un semestre hay cuatro meses de clase, ¿no es cierto? Son cinco materias por semestre, es decir, son treinta materias. Y los alumnos en este primer semestre lo van a cursar desde la virtualidad, que es lo que está pautado para toda la educación de adultos, primaria y secundaria. La educación de adultos va a ser virtual. Bueno, ¿cómo es? Bueno, los alumnos, si estuviéramos en la presencialidad, digamos, ¿no? Que es lo que deseamos que ocurra, van a cursar esas materias con sus profesores, que son profesores que toman las asignaturas en la Secretaría de Asuntos Docentes. Por supuesto que tienen título habilitante. Son los mismos profes que dan en la secundaria. Claro, sí, sí, sí. Bien, le aclaro esto porque mucha gente piensa que no es el fin, es algo que tiene un título valedero, ¿no? Y sí, es secundaria, es diferente, pero es secundaria. La diferencia que tiene es esta que yo les digo, de los cuatrimestres, que esto le viene muy bien a la gente que por alguna determinada situación, por ejemplo, el segundo semestre tiene trabajo y en el primero no, entonces nunca puede hacer todo el año, entonces al otro año retoma, no pierde nada y también porque el plan fines se da cerca de la casa de uno o del trabajo de uno. ¿Por qué? Porque en el plan fines no solamente se da en escuelas, sino que también se dan en bibliotecas, en iglesias, en clubes, en instituciones, en organizaciones, es decir, el plan fines siempre está cerca de la casa de uno. Y eso es una... Es una ventaja, claro. María Eugenia, el horario, ¿cómo es? ¿Tienen horario fijo cada día? Porque supongo hay mucha gente escuchándonos y esto alienta, incentiva a decir, bueno, ¿por qué no terminar hoy en muchos lugares para trabajar? También te solicitan tener el secundario concluido. ¿Cómo son las franjas horarias para saber? Bueno, el plan fines se cursa tres días a la semana, cuatro horas por día. O sea, tenemos, en este momento tenemos horario tarde, que es de 1 a 17, o de 14 a 18, o vespertino, que es de 17 a 21, o de 18 a 22. Nuestra idea es retomar el turno mañana en algún momento, en este momento, con la cantidad de inscriptos que tenemos y por lo que estamos viendo, esa oferta no estaría, pero no la descartamos, porque si hay muchas personas que se inscriben, que quieren el turno mañana, no hay ningún inconveniente de abrir una sede en turno mañana. Creo que el turno mañana es muy bueno para las mamás que mandan los chicos a la escuela a la mañana, por ejemplo. O para las personas que trabajan de tarde. Bueno, entonces, nosotros tenemos la amplitud de horario como cualquier escuela, mañana, tarde y vespertino, como cualquier escuela secundaria, digo. Y, bueno, entonces, en este momento tenemos esta oferta, pero no amerita que podamos abrir un turno mañana también, si hay interesados, claro. Claro. María Eugenia, ¿qué tipo de documentación necesita la persona que se vaya a inscribir? Bueno, primero tiene que inscribirse. Tiene que inscribirse en forma virtual en este momento, hasta el 26 de marzo. Después tiene que entregar, sí, a la sede Fines, ¿qué documentación? Bueno, el documento, la fotocopia del documento, o foto del documento, porque nosotros estamos trabajando todo virtual. La foto de la partida de nacimiento, si la tienen. Si no, no importa, la vamos a conseguir. Y también la foto del certificado de escolaridad que ha alcanzado. ¿Por qué digo esto? Porque los alumnos que hayan, por ejemplo, abandonado el cuarto año de la secundaria, de seis años, esta, o tercero de la secundaria de antes, no tienen que hacer los tres años. Hacen el último año. Claro, los que adeudan. Claro. Los alumnos que hicieron noveno, o segundo año de la secundaria esta, o no sé qué, segundo año de la secundaria anterior, hacen segundo y tercero. Es decir, nosotros necesitamos saber cuál es su certificación para poder incluirlo en el año correspondiente. Los alumnos que tienen primaria, ya sea sexto o séptimo, con eso no hay problema porque todos entran en primero y tienen que ser primero, segundo y tercero. Pero es muy importante que yo entiendo esto, lo quiero decir. Yo sé que ustedes, quienes están interesados, van a querer ir a la escuela y digan, yo necesito el certificado ya, ya, ya. Bueno, no va a poder ser ya porque las escuelas están trabajando con burbujas, porque nos estamos cuidando y estamos cuidando a nuestros alumnos. Por eso, con solamente decir de qué escuela proviene, después tenemos todo el año para lograr la certificación. Nosotros contamos con el apoyo, por supuesto, de la jefatura distrital y de los inspectores de los diferentes niveles de enseñanza para que ante un problema ellos nos van a conseguir en las escuelas los certificados. Lo importante... Sí, es que se animen. ¿Qué pasa con, pienso, por ahí una persona más grande, que ya ha criado sus hijos, que abandonó la primaria o capaz que no la terminó? Dice, yo ya no me acuerdo nada, no sé si voy a poder. Siempre hay un tiempito donde los van a ir ayudando, ¿verdad? Sí, por supuesto. Si no terminó la primaria, también se anota en el plan fines y nosotros coordinamos desde siempre con la inspección de adultos y nosotros tenemos escuelas de adultos en todos los barrios y en todas las localidades. Así que ahí nosotros lo incorporamos a la escuela de adultos, que ya, digamos, puede haber fines primarios, pero nosotros en Tandil no lo necesitamos, porque nosotros tenemos, reitero, escuelas excelentes, escuelas de adultos primarias en todos los barrios y en todas las localidades. Y si tiene dificultades, lo bueno del Fines es que el Fines está pensado para personas que hace mucho que dejaron de estudiar o personas que tienen algún tipo de dificultad que tiene que ver con el trabajo, por ejemplo, porque nosotros tenemos muchos alumnos que son del campo y que vienen de trabajar, de bajarse la cosechadora cansadísimos o del tractor y nosotros sabemos que tienen otros tiempos, que no son los tiempos de la escuela secundaria común. Por eso existe el Fines. Claro. Porque tienen el mismo título y tienen los otros. Van a la particularidad. Exactamente. Se adecua a la realidad de los alumnos que tenemos. Eso es, como también la escuela secundaria, ¿eh? Yo no hablo mal de los niveles, porque cada nivel tiene, digamos, su formato y tiene su particularidad. Nosotros trabajamos, o nuestros alumnos son alumnos y alumnes, son personas de distintas características y nosotros abordamos educativamente esa trayectoria de manera de asegurarle que pueda acceder al Plan Fines, colaborar, ayudar. Nuestros profes son, la verdad, lo mejor del Plan Fines, junto con nuestros alumnos. Ellos se anotan para dar el Plan Fines, hay un listado oficial, de ahí sale el Plan Fines. Ellos saben cuál es la característica. Y si ustedes supieran cómo se preocupan, nosotros tenemos grupos de WhatsApp, ¿no? Seguro. Dicen, mirá, macho, tal, fíjate que tal alumno. O sea, nos preocupamos todos porque nosotros queremos garantizar el derecho a la educación. María Eugenia, perdón, han encontrado particularmente en este año, digo, particular en relación a lo que ha sido 2020, que por ahí el rango etario de los inscriptos para el Fines se los ve más en chicos que por ahí no pudieron cursar en 2021 por falta de conectividad o porque, bueno, estaban allí, ¿no?, tecleando la escuela y llegó la pandemia y finalmente decidieron abandonar. ¿Notan que ese grupo etario hoy también está con esta línea para convocarse a la línea Fines? Mirá, yo todavía no tengo porque todavía no nos han mandado los listados, recién le estamos preinscribiendo. Pero siempre tenemos alumnos jóvenes, digamos, de 18 para arriba, algunos que han tenido alguna dificultad en la escuela, no solamente de las escuelas de los barrios, que mucha gente piensa, no, no, también de escuelas de centro, de escuelas privadas que, bueno, no han podido sostener, porque, digamos, no es nada malo no poderse sostener una trayectoria educativa, lo malo es abandonarla. Claro. El Fines lo que nos permite es que no la abandonen. Eso es lo interesante. Yo creo que, mirá, se da, por ahí, las sedes Fines que están más en el centro, antes, hasta el 2015, cuando yo estaba, siempre había más juventud. En los barrios siempre tenemos gente más grande, además de los jóvenes, o sea, están mucho más repartidos. Y en el campo tenemos muchos alumnos mayores. Claro. Que eso es una... Está bueno. Por un lado está bueno. Claro, está bueno que tengan las ganas de aprender, porque, además, no solo es eso, después te da curiosidad por seguir leyendo, por seguir informándote, te abre como otro mundo que por ahí lo van dejando de lado. Sí, o un objetivo, un logro, ¿no?, que alguien nunca lo pudo obtener y hoy dice, bueno, por fin voy a conseguir mi título secundario. Nosotros tuvimos una alumna, la más grande cuando yo estuve, que tenía ochenta y pico, ochenta y cinco, creo, que sus dos hijos eran profesionales, creo que un ingeniero y otra farmacéutica. Y las nietas, ella le decía a las nietas que estudiaron, es decir, si vos no terminaste, abuela, y entonces ella terminó. Y eso a mí me... Dije, bueno, viste, era... O sea, no le iba a servir para nada más que para ella misma. Que para ella. Cada uno tiene una historia personal. Y bueno, al plan FINE va eso también, ¿no?, a lo puntual. María Eugenia, si te parece... Para todo, chicas, también, quiero decir esto, porque mucha gente dice, bueno, pero es más fácil. No, 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 no es más fácil, es distinto. Es distinto. Tiene otras dificultades y se adecua a los alumnos que nosotros tenemos. María Eugenia, ya para ir cerrando, porque nos quedamos sin tiempo, reiteranos la página o un teléfono donde puedan llamar o inscribirse para, bueno, para estudiar. Hay que estudiar. Bueno, la página es fines.educacion.gov.ar barra prescripción barra ingreso punto aspx. Pero como es mucho, yo le digo... Claro, sí te iba a decir, no me anoto. Tenemos un Facebook que se llama Coordinación Fines Tandil y el Instagram igual, que está todo esto que yo les estoy diciendo, están todos los datos. Y aparte, para quienes no puedan inscribirse porque no tengan datos, no tengan computadoras o no sepan cómo, yo les voy a dar un mail y nosotros nos vamos a contactar y les vamos a ayudar. El mail es el mail de nosotros, de Tandil, ¿no? De la Coordinación de Fines. Se llama alumnos punto tandilfines arroba gmail punto com. Perfecto. Eso es para ayudar a aquellos que necesitan saber cómo se inscriben, etcétera, etcétera. Y yo quiero decir que también en los barrios hay instituciones y organizaciones que están inscribiendo y ayudando desde los enviones, CPA, la Secretaría de Juventud del municipio, los partidos políticos, bibliotecas. Todos estamos trabajando todos juntos para hacer de este fin lo que debe ser, que es llegar a todos. Todo lo que quieran. Y que estén con ganas. María Eugenia Paumé, te agradecemos muchísimo este paso por aquí por la radio del canal del ECO. Que tengas una linda jornada. No, por favor, gracias a ustedes. Un gusto volver a verlas. Gracias, muy amable. Muy bien, María Eugenia Paumé, recordemos, es coordinadora distrital del Plan Fines aquí en la ciudad. Nos daba a conocer, bueno, fecha de prescripción, también algunas herramientas para aquellos que no saben cómo inscribirse. Bueno, pueden consultar alumnos.tandilfines.com, allí averiguan cómo inscribirse y si no, a través de Coordinación Fines, en Facebook, en Instagram. En el Face más fácil. Claro, y después, bueno, hay una página que es bastante más extensa, que es la primera que veo aquí, que es fines.educacion.gov.ar, barra prescripción, barra ingreso. Mejor en el Face, bueno, ahí lo van a encontrar más rápido. Coordinación Fines-Tandil, ahí es más fácil. Ahí van a encontrar el resto de la información.